En este centro de rehabilitación clandestino ubicado en el suburbio de Guayaquil, el pasado martes murieron siete pacientes asfixiados en un incendio. Y no es coincidencia que en el sector el consumo de drogas sea crítico. En un pequeño recorrido confirmamos lo que dicen sus habitantes. Algunas personas no tienen hora para ingerir la ilegal sustancia. A cualquier hora del día, mañana, tarde, noche, eso no tiene horario. Para consumir no tienen horario. Muchachos de 18 en adelante. Consumiendo. Que consumen. Que se paran justamente aquí donde estamos. El puerto principal es una de las ciudades del país con mayor consumo de narcóticos, pero solo tiene cuatro clínicas legales para tratar estas adicciones y otras tres que están en proceso según la autoridad. Solo Guayaquil necesitaría unos 20 centros aproximadamente y sería poco. Solo hay cuatro legales. El doctor Rómulo Bermeo ha realizado algunas investigaciones que determinan que entre Guayaquil, Durán y San Borondón hay unos 60 mil consumidores, pero indica el problema no se soluciona con internar a los pacientes, pues en Ecuador la ley exige la voluntariedad de los mismos. Es decir, si metemos a alguien contra su voluntad, es un secuestro, ¿no? Básicamente. Segundo, puertas abiertas. En cualquier hospitalización el paciente si considera que quiere salir de ese lugar e ir a su casa, nadie se lo puede impedir. De ahí que en algunos casos los padres de los pacientes con problemas de adicción deciden ingresar a sus hijos en estos centros clandestinos en donde se encierran, incluso en contra de su voluntad. Por eso el riesgo es mortal. En el caso más reciente los internos murieron en este centro que tiene rejas de hierro en todas las ventanas, las puertas de acero con candados, los pasillos con mallas y las paredes habían sido enrejadas. Porque alguien que condene a un humano a estar encerrado con cadenas, con candados y mire las situaciones que pasan, eso es un método operandi de los internos, quemar un colchón para que la vecindad, la policía se dé cuenta de la ahumarada, llame a los bomberos, rompen la pared y puedan escapar. Las cifras del especialista, quien también trabaja en el Ministerio de Salud, indican que el 78% de las personas con problemas de adicciones... Gracias. Gracias.